Siendo el escenario, el Salón Banderas en el Palacio Nacional de la Cultura se rindieron honras fúnebres al ex-vicepresidente de la República, Roberto Carpio Nicol, acto que contó con la presencia de familiares, amigos, cuerpo diplomático y miembros de la Iglesia Católica, el presidente de la República Alejandro Giammattei y su gabinete de gobierno. Roberto Carpio Nicol falleció el pasado 24 de febrero a los 92 años. Fue vicepresidente en el periodo de 1986 a 1991, durante la gestión de Marco Vinicio Cerezo. Fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que promulgó la Constitución Política de la República y fue el primer presidente del Parlamento Centroamericano. El cortejo fue llevado en andas por un grupo de cadetes hasta el Salón Banderas y custodiado por elementos de esa institución a lo largo del recorrido. A través de un acuerdo gubernativo, se declaró duelo nacional y ordenó que la bandera de Guatemala sea colocada a media asta. Durante dos días, el féretro permanecerá en el Palacio Nacional. Luego, se harán honras fúnebres en el Congreso de la República y posteriormente se llevará a cabo el cortejo fúnebre.